¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tengo que ir temprano a mi casa, ya, es de aquí. ¿Cómo hace la intro, Yair? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, me presento, mi nombre es Marcos, como ustedes me conocen. Este, hoy se preguntarán ¿Por qué estás grabando, Marcos? Eso hoy le va a tocar una broma a Yair y a su novia. Va a ser la broma de que, pues, me voy a esconder abajo de su cama. Se supone que yo ya me fui, pero, pues, me quedé en el baño de aquí abajo. Ahorita voy a apagar la luz y ya no tardan en salir. Ellos cada vez, a veces, cuando terminan de cenar, se van a caminar. Voy a esperar ese momento para quedarme aquí en el baño. En cuanto me escuche que se van, voy a esconderme abajo de su cama. Y, pues, espiarlos, a ver qué, qué tantas cosas hacen. Espero que esta broma salga bien. Le saque un buen susto ayer. Y, pues, nos vemos. Los caminos, ¿verdad? Los caminos. Los caminos. Los caminos de la cabina. Es marina su madre, amigos. La de arriba. Gracias, eh, eh, eh. O si, de así me veo. O seo priado otra vez, no me acuerdo, güey. Ahorita lo pueden ver. Ya estoy en el cuarto de Yair. Solo, completamente solo Creo que se van a caminar Como por una hora, 40 minutos Por ahí, porque pues Si no se quedarían así todos gordos Me voy a esconder allí abajo De la cama Estoy nervioso porque, se imaginan Van a pensar que se metió Una persona a su cuarto Pero yo creo que sí van a tener miedo Porque pues dicen, ellos dicen No sé si es verdad o no Pero que según luego los espantan Y no sé qué tanto aquí en su casa No creo en eso, pero Pues a ver cómo sale, a ver si no le saco un susto Como no llega Yo creo que se voy a poner a parar un ratito A prender el Fortnite Amigos, pues no viene y a ir No sé qué hacer ahorita Yo creo que ya me voy a ir escondiendo Porque ya lleva un rato que Que se fueron, no llegan y no llegan Yo creo que ya no tardan en llegar Me quedé ahorita Ya abajo de la cama Agarré una embodita Porque creo que la noche va a estar Va a estar larga Y pues ya la cámara Ya está grabando Yo no creo que ya tardan en llegar Después de ahora que abajo Creo que los voy a pegar Ahí los putazos Para que se espante Nos voy a aventar cosas La cocina pues Antes se empezó a llover apenas Y no sé si no se vieron de mojada Ya sé Me dio mucho de mojada ¿La pongo segura así? Ya sabes que siempre se la pongo Para hacer un crónico ¿Qué más? ¿Qué? Como que se me voló la potencia ¿Un Fortnite? No ¡No! ¡Perra! ¡Ay! ¡Me traigo! ¿Qué sale este nalón? ¿Estás lleno de la pierna? ¡A ver! ¡No me la metió la mañana! ¡No me la metió! ¡No me la metió! Se voltearon los horrores ¡Ya se pedo! ¿Ya te había salido un pedo? Pues ya viste ¡Ay! ¡Qué pedo! Buérese. 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 ¿Cómo que es cucaracha? ¿Qué? ¿Cucaracha? ¿Cucaracha? Te lo juro. Y te saliste y esa chancla se fue para allá, te lo juro. ¿Cuál? Esa. ¿Se vino para acá? Sí, o sea, como sería, me hubiera aventado chancla con una cucaracha. ¿Con una cucaracha va a meter una pinche chancla allá? ¿Por qué se entiende? Es por la película. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está la pinche con gracha, de? Amor, no me da pinche chancla. Amor. Pero, pero, ¿ustedes cuando no te acuerdas que me hicieron lo que me cortan conmigo? ¿Se escucha esto? ¡No! ¡Ah! ¿Se lo mandó la puta? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Se lo mandó la puta! ¡Ah, fíjate tú! ¡Ah! ¡Ah! jajajaja su... su hijo de puto que duro que duro que duro es marcos que onda wey que? es marcos que pedo que pedo levanta tantito la cama wey ya me para wey y como te me hiciste? a ver se para allá che hace poquito la cama wey que pedo mano? es una privacidad quieres verla? estas grabando? si wey esta grabando niño ah niño wey que tal si yo y ella estamos acá en nuestros actos es una privacidad pero no hicieron nada wey estábamos así yo sentia que ya estaban haciendo algo por eso dije nada los voy a aventar a la derecha vente la chancla dice wikipee quiero ver ese momento donde soltaste ese video ya nos habian espantado amigos el domingo supone que estabamos acostados y de repente la puerta siempre la ponemos segura no? y como que aventaron la puerta así y le hicieron así y pues por eso ya como que siempre como que escuchamos un ruido y como que estamos así como atentos por eso yo creo que dijo pues ay cucarachas acá y a lo mejor si porque de repente a lo mejor pues seguían una cucaracha y se escuchan fluidillos no? luego aventé el vaporú este y ni lo escucharon bueno y hasta que aventase la cama así fue como de es que el primer intento no pude porque si es tan pesado no mames bueno amigos este espero que les haya gustado el video ya como vieron su reaccion de de michelle quiero ver esa parte amigo quiero ver esa parte donde saltaste porque ya de este abajo se lleve no mames y como te digo que nos estaban espantando pues dije a la bestia no si wey después luego con la cadenita le escucho dice michelle este como que hay cucarachas y luego luego me agarre la la cadenita wey porque empezó a sonar abajo y dije verga perdón es el zoomer pues bueno marcos ya que tu grabaste fue tu idea despide tu video wey bueno amigos nos vemos este espero que les guste esta broma que hice y pues ya te toca mas por mal ya ya te cae ya te cae si quiero recordar de que ya tenemos un nuevo canal asi es un canal que se llama como se llama michelle? Yamiche ese canal es de nosotros dos ahi vamos a subir nuestras cosas como una como un canal secundario se puede decir para nosotros ya van a subir vlogs bromas retos no se ahi vayan a suscribirse esta recien hecho el canal luego luego cuando se publique este video al otro dia se va a publicar el primer video de Yamiche asi que espero que se vayan a suscribir que llegue a los mil suscriptores en en unos dos dias espero que pueda llegar y que pues bueno si son de los primeros pues a lo mejor hacemos un sorteo de mil suscriptores no? se puede decir si 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 a unos 5 asi que pues bueno amigos vayan a suscribir a Yamiche manden captura a nuestros instagrams bueno al de o al mio manden captura de que se suscribieron al canal de Yamiche y vamos a mandar saludos a los primeros suscripciones asi que pues bueno esta abajo en la descripcion y bueno eso es todo es todo y dos y y y y y